Bueno, mi nombre es María Victoria Pueblo Ferrini, yo soy Marisol de Virginia del Paz, me refiero en casa, soy Reina y Keila Álvarez, me hicimos pasancias, luego ahora les vení en este año 2009. Bueno, quiero que todas nos aprendamos muy cómodas, muy acompañadas con ustedes, con todas las profesionales, hoy nos daré tanto, igual que ellos, y nada más, muy contentos de haber hecho esto. Gracias a todos. Bueno.